10.34, como lo anunciamos, está con nosotros Sebastián Echemendi, es profesor titular en el Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de ITELA y trabaja en el área de trabajo e ingresos de FUNDAR. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitar, es un gusto. Sabés que yo me vengo peleando con Ale Barco, por ejemplo, por si hay que hacer o no hay que hacer una reforma laboral. Así que cuando vi que la gente de FUNDAR presentaba también una propuesta de reforma, dije, bueno, al fin, al fin. ¿Se puede hacer una reforma, y esa es la primera pregunta, una reforma laboral que defienda los derechos de los trabajadores? Porque la verdad que en ese punto yo entiendo lo que me planteaba Ale, de que me dice siempre que hay una reforma es contra los trabajadores, y más hacerla en este contexto. Sí, Reinaldo, primero la respuesta simple es sí, se puede hacer, y creemos que desde FUNDAR y mi trabajo lo vemos y creemos que hay que hacerla. Ahora, para hacerla primero hay que tener dos presupuestos básicos para empezar a discutir eso. ¿Cuál es el primero? Que lo mencionaste vos. Una reforma laboral no puede ser sinónimo de atacar derechos de los trabajadores. Eso es una cuestión argentina que naturalizamos y que no puede ocurrir. Fijate que no pasa en otro lugar del mundo. Pedro Sánchez hizo campaña hablando de su reforma laboral. Acá nos parecería de un sector progresista inconcebible eso. España es una reforma laboral que descentralizó la negociación colectiva, lo que da más poder a los sindicatos en sectores, sacó los contratos basura, decretó que los pibes que pedalean, que hacen transporte de mercancías en la economía de plataformas, no son trabajadores autónomos, son trabajadores en relación a dependencia. Todo eso lo hizo España. Entonces, primer punto, es mentira que todo el mundo, la idea de reforma laboral es atacar derechos de los trabajadores. Eso depende de la política. Hay países que han hecho reformas laborales más inclusivas, España, Chile, México en algunos aspectos. Primer punto, una reforma laboral tiene que atender las dos cosas. Los derechos de los trabajadores y también el costo empresario en determinadas circunstancias. Pero no puede ser que sea sinónimo de atacar trabajadores, eso tenemos que rechazarlo. Y un segundo punto que me parece que está relacionado con la discusión que tuviste con Berco, que es la reforma laboral no crea empleo. Hay que salir, es una fantasía de sectores de derecha o de Sturzenegger, que vos haces una reforma laboral en el sentido que ellos dicen, que es básicamente bajar costos y bajar derechos y vas a crear empleo. Y eso no, está comprobado en la literatura académica, eso no ocurre, no ocurre, digamos. El empleo lo crea la política económica, una política enfocada como en la Argentina en la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo. Sí, más desarrollo, más empresas, más laburo. Exacto, y hay ejemplos históricos, digamos, en los 90 vos perdiste trabajo registrado, cuando aumentó y bajaste algunos derechos y desregulaste. En los 2000 vos regulaste más, el que yo mismo reguló más, pero creció la economía y generaste un montón de trabajo registrado. Ahora, eso no significa que la reforma laboral no sea importante. Si no creen flueo de por sí, pero es fundamental. ¿Qué decide la reforma laboral? Decide el tipo de sociedad que vas a tener. El marco, digamos, legislativo, el marco laboral decide el nivel de igualdad, los derechos que tenés cuando contratás o no contratás, encausa el empleo creado que te crea la política económica hacia modalidades, digamos, de organización de la economía más o menos injustas. Sebastián, tengo dos preguntas. Una cortita y otra un poco más larga. La cortita. Vos decís, bueno, está bien, lo que crea trabajo es la política económica y no el régimen laboral que establece las relaciones entre patrones y trabajadores. Ahora, eso contradice, por lo menos en términos de sentido común, a una narración que uno repite todo el tiempo, dice, che, yo quise poner una pizzería, necesitaba dos chabones, pero no los voy a contratar porque mañana me hacen juicio y me revientan. Y creo que uno de los puntos de reforma laboral que acaba de aprobar el gobierno apunta a eso, que dice, ¿sabés qué? Una persona puede contratar hasta tres personas y que sean como trabajadores independientes. O sea, que ellos facturen, pero que no tengan los derechos de que en otro momento hubiera tenido. De tal manera que si hay que achicar el personal, no te pueden hacer juicio, no hay ninguna relación que el que pone el negocito, la costumería, lo que sea, tenga el fantasma de mi fundo, no tengo que vender mi casa porque tengo un problema laboral. Te contesto esto. Dale. Mirá, efectivamente, esta reforma laboral, que ahí yo te hago un matiz con lo que vos dijiste que te escuché antes, que es tremenda de sus consecuencias, es una reforma laboral en nuestra partida mala, pero es bastante acotada. Es mucho más acotada que los cambios laborales que hubo en los 90 y que más regresivos y más progresivos que hubo en los 2000 en el kirchnerismo. Efectivamente, tiene esto que vos decís, que si vos no sos sociedad, que sos un empleador autónomo monotributista, podés tener trabajadores que están en relación de dependencia en los hechos, pero los contratás como monotributistas. Y eso legaliza lo que pasa hoy. En ese sentido, es perezoso. Lo que hace es, en ese sentido, mi ley de estudios dice, bueno, este trabajador que estaba acá, como no registrado, legalizo ahora por un decreto, lo llamo registrado. Eso es lo que está haciendo. Ahora, ¿qué pasa en los hechos? ¿Por qué no cambia nada de eso? Mirá, te doy el ejemplo mío, de mi tallerista. Yo llevo el auto, Norberto, que de paso le mando un saludo, que es un gran mecánico, y él tiene un taller. Y él está solo, pero coquetea con tener un trabajador, porque quiere alguien que lo ayude y le gustaría tener un trabajador en las mejores condiciones posibles, porque es un buen tipo, etcétera. Ahora yo le digo, che, mirá, vino el gobierno y te dio la posibilidad de tener. Ahora podés tener un monotributista acá todo el tiempo y no va a ser fraude laboral. Lo tenés como monotributista, no tenés que pagar ni ART. Acordate que el gobierno había prometido que en esta reforma de color independiente al menos iba a tener monotributo más ART, ni eso. Es totalmente flexibilizado. ¿Sabés qué me contestó Norberto? Ni en pedo, me dice. Si yo ahora no tengo autos, no voy a contratar a nadie. Me podés dar monotributo, me lo podés dar gratis, me estaba sugiriendo, pero no voy a contratar a nadie. ¿Qué se está jugando acá, Reynaldo, Ernesto, con la reforma laboral? Cuando crezca la economía, cuando crezca, ¿cómo lo va a contratar Norberto? ¿Entendés? Cuando empiece a crecer la economía, ¿qué incentivos le vas a dar para contratar o a la persona cuando sí tenga rentabilidad y tenga más posibilidades? Eso es lo que estáis decidiendo. Si vos le das la posibilidad ahora que el contrato no registrado, ¿qué va a hacer Norberto? Si los incentivos son no paga más multa, no hace nada, va a ser, lo va a contratar, cuando crezca la economía y la economía vaya bien, lo va a contratar, básicamente, no registrado, ¿no? Y ese trabajador no va a tener derecho, no va a tener vacaciones, no va a tener RT, va a estar mucho más frágil. ¿Vos entendés que hay una discusión ahí? Por supuesto. Porque te van a decir, está bien, Norberto, si tiene que contratar, va a dudarme y no sé contratarlo. Entonces, cuando empieza a crecer, por ahí duda un tiempo, después lo contrata... No, 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 porque va a tener rentabilidad, porque la economía está creciendo. Vos estás decidiendo si vas a hacer Perú o vas a seguir, con el respeto debido a Perú, digamos, vas a tener un mercado de trabajo a la peruana o a la argentina. Cuando crezca la economía, por eso desde Fundar decimos, en este trabajo que hicimos, bueno, hagamos... Es cierto que hay un problema ahí. Vos tenés un punto con lo que decías recién, Norberto. Hay un problema, especialmente en las microempresas, donde está el 70% del no registro. Hay un problema ahí. Lo que nosotros decimos es, no hagamos la solución perezosa de declarar que ese trabajador es formal cuando no lo es y no tiene ningún derecho. Demos un régimen especial, y nosotros decimos, por ejemplo, que en las microempresas no se paguen más contribuciones patronales. Primer punto. Y segundo, poner un límite a lo que te puede cobrar la RT. Porque esa es otra. Siempre cuando queremos bajar costos de contratación, todos nos metemos con el Estado. Porque acordate que esa baja de costos es lo que financia la UAH y a los jubilados. Lo que nos está pagando ahí el empresario cuando contrata. Ahora, nadie se acuerda de la CRT. La CRT la manejan los bancos y están reguladas por el Estado. Y le cobran mucho más al microempresario que al empresario grande. Entonces nosotros decimos, sacale todas las contribuciones patronales, ponele un límite a la RT, pero dale incentivos para que el almacenero o el tallerista corre a ese trabajador cuando crezca la economía a una situación de registración y ese trabajador tenga derechos. Dale incentivo. Y además decirle que si lo tenés no registrado vas a tener multa. Por supuesto, el quiosquero hiper precarizado no lo va a hacer. Y va a seguir la cuestión como hasta hoy. Pero nosotros decimos, demos un incentivo para que cuando crezca la economía con ese régimen pyme, y a su vez fijémonos en el costo de ese régimen pyme, porque vos suspendés las contribuciones patronales del microempresario, pero hay un montón de desgrabaciones patronales en otros. Por ejemplo, los empresarios grandes en el interior también tienen desgrabaciones. Entonces nosotros decimos, suspende esa reducción en cargas en el interior y ponelas todas en la microempresa. Y que el régimen de microempresa sea mucho más barato contratar. Pero no hagamos la perezosa de decretar ahí, digamos, legalizar la informalidad, porque eso no es la solución para una sociedad integral. de la reforma, la segunda pregunta, de la reforma laboral, si tuvieras que explicarla para un grupo de alumnos sin opinión, simplemente contar en qué cambia respecto de lo que pasaba antes. Una de las cosas es esta, se legaliza que hay en contacto a gente hasta tres, en negro, sin derechos, sin una relación laboral. Vos trabajás para una, como si fueras un proveedor, en lugar de proveedor de manzanas, sos un proveedor de tu fuerza de trabajo. Sé que hay cambios muy fuertes en las indemnizaciones, si no entiendo mal. Sí, el que mencionas es el primer cambio, y además te agrego una cosa, Ernesto, acordate que no solo eso, sino que, no solo el contrato de microempresa no va a tener derechos, sino que además das incentivos para el que tiene trabajadores hoy, la minoría que registra hoy en la microempresa lo despide. Y contrata a otro que no tiene derechos. Digamos, y si sos una sociedad, traes a tu primo, decís que tu primo está trabajando acá, lo pones como, digamos, empleador independiente ahí y contratás a alguien sin derechos. O sea, también precariza a los que ya están registrados ahí, ¿no? En primer punto. Además no tiene ningún límite de dinero. O sea, vos tenés un estudio en Puerto Madero, ¿no? Estás mirando el río, querés traer a alguien, y tenés rentabilidad, querés traer a alguien a trabajar con vos todos los días y lo podés contratar sin derechos, sin aguinaldo, sin nada, ¿no? Otra cosa que cambia, Ernesto, me preguntabas vos, la indemnización. Depende, ese cambio tampoco es tan fuerte. ¿Por qué? Porque lo tiene que aprobar el sindicato. Es cierto que la reforma laboral crea, digamos, una serie de cambios y vos lo decidís en convenio y lo apruebas el sindicato, vos tenés tres formas. Podés acordar una indemnización especial con el trabajador, ¿no? Y ahí hay algunos abogadores laboralistas que dicen que hay problemas constitucionales, porque ¿qué pasa si obligas al trabajador? Recordemos, siempre la parte más débil y acepta cualquier cosa y iría en contra del... O el sindicato acepta cualquier cosa y iría en contra del 14 bis. Pero bueno, o podés acordar con él o creás un fondo de cese donde cada uno aporta para el futuro despido o le contratás un seguro privado. Pero eso lo tiene que decidir el sindicato. Cualquiera de las tres es mala para el trabajador, en términos generales. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajador es débil y ¿qué pasa si te obligamos? Yo te contrato si solo es así, le dice el empresario. Bueno, entonces el trabajador va a aceptar eso. Pero de nuevo, eso lo tiene que... aprobar el sindicato en convenio colectivo. Yo quiero ver qué sindicato va a aprobar esto que muy probablemente afecte los derechos de los trabajadores. ¿Se da la posibilidad de que siga el régimen actual? ¿De indemnizaciones? Sí, sí. No es la posibilidad, va a pasar eso. Si no se cambia en convenio colectivo. Y el sindicato lo tiene que aprobar. Claro, por eso te digo que es acotado. Esto es, digamos, una fantasía de los reguladores que hicieron esto, que creen que todo el mundo va a ir ahí. Y la verdad, salvo algún sindicato, vos me podrás decir, hagamos de acuerdo. Bueno, un sindicato que se venda rápidamente. Da la impresión de que es una reforma laboral muy conversada con los sindicatos. Yo sé en qué lo vi en la explicación que da Sturzenegger respecto de los bloqueos. Porque en la ley base se plantea que todo aquel que bloquee parcial o completamente una empresa queda despedido, queda despedido con causa. Lo que saca la ley base es algo muy distinto y Sturzenegger dice lo que pasa que el tema del bloqueo parcial daba discusiones sobre arbitrariedades nos plantearon los sindicatos sobre que cualquier medida que podría ser interpretada terminaba en una cosa así y nos pareció razonable y entonces no establece ningún régimen que reemplace el anterior. Y entonces es obvio que es una concesión a los Moyano. Recién Gustavo Reynaldo decía Moyano va hoy a la casa arrasada. A ver, no es una reforma hablada con los sindicatos para empezar diciendo un poco en el matiz. Esto no es diálogo social como pasó en España y en otros lugares del mundo que sentaron oficialmente vos qué opinás, vos qué opinás en un diálogo tripartito sabemos que no es el estilo de este gobierno de ultraderecha. No es así. Es cierto que una vez que la sacaron porque quieren manejar es un gobierno débil podemos hablar de esto más en general un gobierno débil que ve que no quiere abrir mucho frente negocia la reglamentación pero la negocia es como hecho consumado no es que es una reforma negociada. Y lo que pasó acá es que ellos quieren poner el bloqueo como una causal de despido con causa y qué pasa bueno, es muy discutible qué quiere decir bloqueo vos haces una asamblea de trabajadores claro, una asamblea en la puerta y el empresario dice ah no, me estás bloqueando entonces despido a todo. Como no hubo acuerdo con la CGT para regular esto finalmente ni lo pusieron en la en la reglamentación y lo pasaron a la justicia lo peor no puedes hacer porque de nuevo aumentás la litigiosidad pero esto es digamos es afectar el derecho de huelga en términos generales. Usted puntualmente hace una propuesta de reforma sintéticamente sé que tienen algo que dicen hay una parte que tiene que ver con la oferta de laburo ¿no? Me gustaría que por eso una reforma tiene que hablar de las dos cosas de los costos empresarios especialmente en sectores problemáticos vulnerables la gente que dice no quiero tomar empleado ni loco perfecto en ese caso bueno para los microempresarios vos fijate contraponiendo solo al gobierno el gobierno dice legalizar la informalidad nosotros decimos no crea un régimen especial con menores costos con límites a la RT y lo que pagas bien y que ese costo se compense ese costo que va a la seguridad social se compense con otras reducciones de costos de empresas grandes que las sacas primer punto segundo trabajemos en los procedimientos de crisis esta reforma laboral Ernesto no hace nada por los costos laborales en empresas que vos tenés problemas serios porque estás atravesando un problema en el ciclo económico crisis no hace nada lo único que te habilita es pagar menos indemnización porque no tenés multa por trabajo no registrado en el mundo en Alemania en España hay procedimientos particulares que es bueno si vos tenés una crisis me traes los libros mostrás que estás teniendo un problema de rentabilidad serio hacemos una mesa tripartita y con control del estado y el sindicato si puede flexibilizar algunos pagos o condicionar el convenio colectivo por un tiempo ese tiempo puede ser 6 meses un año dos años pero regulemos eso hagamos esta flexibilidad controlada que quiere decir controlada que el sindicato la esté mirando la va a aceptar el sindicato porque ve que está perdiendo trabajadores y quiere que no cierre la empresa y quiere que no cierre la empresa pero a su vez el estado está mirando que el empresario no termina siendo fraude pidiendo esa flexibilidad exisiva entonces el punto cual es hagamos y esto es cierto reinando lo que decías vos los sectores progresistas o más del campo popular no estamos dando ese debate que hay momentos como el régimen de microempresas o estos procedimientos de crisis que si hay que trabajar o acuerdos especiales por empresas que siempre se habló del tema Toyota exacto como negociado con el sindicato en función de mayores salarios y mayores puestos de trabajo negoció mayor flexibilidad en la forma de trabajo por supuesto eso ya se puede hacer hoy por convenio colectivo lo que no tenés en la legislación de hoy es una serie de herramientas para poder digamos lo que se dice en la jerga modificar el convenio digamos hacer que en las crisis ese convenio pueda tener otro tipo de reglamentaciones programar un sistema de ayudas estatales solo para las empresas de crisis ¿se acuerdan del ATP en la pandemia? sí el ATP funcionó bien eso lo tienen otros países europeos para en situaciones de crisis poder subsidiar al salario siempre digamos controlando por supuesto hasta que la empresa vuelva a tener rentabilidad y haciéndolo solo en las empresas de crisis para no poner en peligro por el lado fiscal pero hay un montón de cosas para cambiar en el marco laboral y creo que desde los sectores policías tenemos que ir para adelante con eso y después está la cuestión de los derechos ojo estamos hablando de los problemas de las empresas en crisis pero no puede ser que una reforma laboral no hable de derechos como te decía al principio de la charla ya naturalizamos eso ¿qué pasa con los trabajadores de plataforma? ¿cómo puede ser que un pibe está trayéndonos la pizza acá y tiene un accidente y no se lo paga nadie y eso en varios lugares del mundo España por ejemplo ya dijo ese trabajador no es un autónomo si vos tenés el gorrito de pedido ya la mochila de pedido ya si vos estás trabajando para un profesional en Puerto Madero no tenés el gorrito del profesional ¿qué es eso? no sos un autónomo no tenés la mochila si vos estás trabajando autónomamente para alguien bueno y el dueño de pedido ya es una multinacional alemana que se llama Deliberigiro que saca un montón de rentabilidad con esos trabajadores y a diferencia de Carrefour no paga seguridad social en la Argentina y eso no puede ser y eso se puede regular perfectamente y otras partes del mundo lo regulan y hay que trabajar en eso por supuesto no se puede regular con la ley de control de trabajo y ahí sí ahí tenés que crear algo nuevo y ahí está bien tu punto cuando decís bueno si nos quedamos parados donde estamos a veces los sectores profecistas decimos no toquen nada y lo que pasa es que no le das derecho a la gente porque está el argumento no toquen nada porque estos tipos como vienen por todo lo van a hacer peor pero lo que pasa que no toquen nada es que toda esta gente esté sin amparo sí ahí hay que distinguir dos cosas yo creo que este gobierno nunca va a negociar estas cosas porque es un gobierno muy fanático de ultraderecha que lo que este gobierno cree en desregular sacar derechos que eso va a traer un mundo de fantasía de crecimiento refiere que el chico de la bicicleta y de la moto sea así sí yo soy escéptico en cualquier negociación con este gobierno no va a ocurrir pero lo digo en los hechos no porque obviamente no tiene mi ideología este gobierno sí pero cuando vos ves el desarrollo de la discusión sobre la reforma laboral ves un gobierno que es cierto no renuncia a sus convicciones pero cede cede después que te puso una reforma laboral regresiva cede en su implementación pero no dijo a ver atendamos los costos de los empresarios por acá no 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 va a ser eso este gobierno es otra cosa pero lo que te digo es que al mismo tiempo ves una dinámica de la cual surge una descripción del gobierno que no es el de me como los chicos crudos es todo o nada por supuesto es un gobierno que a los tumbos con contradicciones se siente negocia cuando no puede sí pero no te va a proponer proactivamente derechos no no por eso te digo no no por eso son cosas distintas pero por ejemplo yo pensaba en la noticia del día que la baja una noticia del día que la baja de la nafta y del gasoil 5% menos es un gobierno que ve que caen las encuestas entonces que su convicción la cede la convicción de la rentabilidad la cede frente a el consenso de la imagen presidencial lo ves con China China era una dictadura comunista asesina y ahora es un socio comercial que llama la atención por lo generoso que es entonces vos decís bueno pero ahora estás cambiando la vida de millones de personas y la libertad porque te gusta como socio comercial es evidente que está haciendo eso si mañana a Venezuela le dijera bueno ¿sabes qué? te regalo el petróleo y entonces vas a tener energía gratis estaría Milet diciendo Maduro es un gran tipo el punto es un gobierno que denosta la justicia social o sea no entiende que hoy en el capitalismo moderno hay que organizar la economía de una manera digamos que sea posible la rentabilidad empresaria y también la justicia social pero por eso esta segunda parte de los derechos no solo los trabajadores en plataforma también la tercerización por ejemplo la posibilidad que tiene hoy un empresario de subcontratar y no pagar y no ser responsable por ningún derecho de la empresa subcontratada que está trabajando en el lugar de trabajo en la empresa madre digamos hoy está totalmente desregulado en la Argentina está mucho más desregulado que en Uruguay o que en Chile que Chile es el paraíso del neoliberalismo entonces de nuevo hay que discutir derechos laborales trabajadores de plataforma la tercerización en la Argentina está muy desregulada la licencia por paternidad estamos en el siglo pasado seguimos teniendo una licencia que es pura maternidad y paternidad tenemos dos días la jornada de trabajo también hay que discutirla tenemos el porcentaje más alto de la OCDE legalmente las horas trabajadas en los hechos son mucho menos pero hay que rebajar las horas lo que pasa es que en una situación de pauperización como la que tiene Argentina la mayoría de la gente trabaja en dos lados claro pero una reforma del mínimo legal sí sería avanzar derechos también sería para los trabajadores registrados y acotado en el mercado de trabajo pero de nuevo ¿cuál es la idea general en el proyecto que trabajamos de fundar Rinaldo? que hay que hacer una reforma laboral en serio ambiciosa no como esta que es acotada que va solo a algunos segmentos bajos digamos del mercado de trabajo y no tiene influencia en general porque ya te digo la indemnización tiene algunas cosas malas sacarlas mucho por trabajo no registrado por ejemplo pero en términos generales no afecta digamos a toda la masa laboral y nosotros decimos bueno desde fundar hay que atender el costo empresarial de determinadas empresas pero también la cuestión de los derechos que no puede ser que hablemos de reforma laboral y no hablemos de derechos de trabajador no puede naturalizar eso claro pregunta final para mí ustedes no es el primer documento que emite fundar todo el tiempo están tratando de generar material que sirva para implementar políticas públicas por ejemplo producen esto ¿qué pasa? ¿ahí quedó y nadie le da bola? ¿o ustedes tienen alguna vía para que llegue al gobierno por ejemplo o incluso a dirigentes opositores? no por supuesto desde fundar lo que hacemos es intervenir en el debate público yo intervengo también como académico como profesor digamos de la universidad de ITL etcétera pero en el caso de fundar lo que se trata es llegar a los decisores con propuestas de política pública es cierto que algunas propuestas como esta es más difícil que las tome un gobierno como este que todos conocemos la naturaleza que tiene y es un gobierno digamos que la ciencia política llamaría ultraderecha no es que digamos sé que tiene un contenido de ese tema pero todos lo distinguen así y que combina esta cosa de ultraderecha en el sentido de ser intolerante estar en los límites de la democracia pero además combina con digamos un fundamentalismo de mercado muy fuerte a diferencia de otras ultraderechas del mundo con lo cual es difícil que agarre alguna de estas propuestas desde fundar se habló de un régimen de inversión muy distinto al RIGI por ejemplo que no sea un paraíso liberal para que las empresas que invierten lo que quieran esto es lo mismo nosotros llamamos a la política a discutir una reforma laboral que atienda la cuestión del costo empresario pero también de los derechos y si bien es difícil que lo tome un gobierno como este hemos encontrado receptividades muy grandes en el congreso en bloques que van digamos desde el centro a la centro izquierda incluso los empresarios yo creo que los empresarios por supuesto te dicen está bien esta reforma laboral porque tengo menos riesgo de tener multa por trabajo no registrado pero si lo miras bien no hace nada por los costos empresarios en situaciones de crisis grave y eso tenemos que atacarlo y esta reforma laboral no hace nada es simple status quo muchísimas gracias y gracias por el laburo también que yo no sé si la gente lo está valorando como nosotros pero Fundar está generando una cantidad de material interesantísimo por lo menos para el debate Sebastián Echemendi profe de la Universidad de Itela también participa en el área laboral de Fundar vamos a seguir discutiendo seguro este tema muchas gracias a ustedes por la invitación un gusto nos encontramos mañana